Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí nuevamente en H2O Sports por Frecuencia Usil. ¿Qué tal, Ludum? ¿Cómo estás? Todo bien. Empezando la semana para hablar de los deportes. Sí, bueno, en el ámbito futbolístico creo que hay bastantes temas que tocar, no tanto en el ámbito local como internacional. Bueno, se sigue jugando el torneo de apertura, a la par también la selección va a jugar el martes contra Jamaica, después del partido que tuvo contra Paraguay que es el 1-0. Y bueno, a nivel internacional también han habido eliminatorias europeas para el mundial y se acerca la Copa Confederaciones también. En la final del mundo, en la categoría sub-20. En la final del mundo que perdió Venezuela 1-0 con Inglaterra. Sí, una lástima, porque yo quería que gane Venezuela. Bueno, empecemos un poquito tocando el tema del torneo local. Ayer jugaron Alianza con Melgar. Bueno, Alianza no sé qué está jugando ahorita. La verdad que en el primer tiempo se vio como un equipo que quería más que todo cuidar el 0, no recibir goles. Pero bueno, Melgar también pudo ganar un partido cuando salió de una racha negativa, que tenía dos partidos sin ganar. Entonces, bueno, algo positivo para ellos. Pero Alianza, bueno, perdió la oportunidad también de ser puntero del torneo. Sí, un partido bastante, literal, bastante aburrido. Melgar tuvo bastantes oportunidades de gol, pero no concretó. Y como tú dices, Alianza, la verdad yo no sé qué está jugando. Benguechea sigue probando el equipo. Y estamos torneando apertura y se ve un Alianza sin juegos, sin ideas. Y sigue poniendo los mismos nombres, ¿no? Jugadores bastante... En teoría, no, en teoría no. Jugadores trotones como Ramírez, como Aguiar. Yo me pregunto, ¿por qué no le da la oportunidad a los jóvenes, no? Erizo Ramírez entró en el segundo tiempo. Pacheco también entró. Pero la idea es que le dé más continuidad, mayor rodaja de partidos a los jóvenes para caer en ritmo, ¿no? Y competencia en los partidos. Sí, me parece que como que está dándole mucha, digamos, la batuta del equipo a dos jugadores que ya son veteranos, ¿no? Como Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado, ¿no? Que carecieron también, o sea, para lo que de repente quieren jugar, no que es presionar, no carecen de agresividad, ¿no? Y apuesta por darle, por ejemplo, a Quevedo, a jugadores jóvenes, digamos, la oportunidad cuando el equipo ya está perdiendo, ¿no? O sea, como que revertir marcadores que están en contra y eso ya es, o sea, para los jugadores jóvenes es más... O sea, me parece que no es algo bueno, ¿no? Porque se les pone mucha presión a ellos. Claro, la idea es arropar a los jugadores jóvenes con jugadores de experiencia, pero como tú dices, ¿no? Que no sientan esa presión de revertir el resultado, ¿no? Porque ellos tampoco van a ser los salvadores del equipo. La idea es que sea un trabajo en conjunto, que todos formen un equipo y que ese equipo busque cómo se llama el resultado para Alianza. Incluso hubo un penal que... un penal para Alianza. Un penal que criticó también este... Pengochea. Pengochea, ¿no? Que dijo, ¿no? Que, bueno, fue un penal que no le consideraron en este partido y que Melgar no había dicho nada, ¿no? Pero sin embargo, la semana pasada, cuando Melgar, este... Hubo un fallo literal a favor de Melgar y que no lo pitaron, este, sí se quejaron, ¿no? Entonces, a veces sí, a veces no, ¿no? Si yo fuese hincha de Alianza no estaría contento con el rendimiento de mi equipo, particularmente con ello. Porque un triunfo... un triunfo a veces puede maquillar el... puede maquillar el juego, el rendimiento del equipo. Pero lo de Alianza, la verdad, que es paupérrimo. Mira, ya estamos en junio y no se ve una idea, no se ve nada. Ahora, Alianza está segundo, ¿no? Sí, pues, pero... Pero es un segundo lugar bastante engañoso. Digamos, sin un nivel de juego adecuado, óptimo. Yo no sé si eso le va a alcanzar para ser campeón, que es lo que aspiran, ¿no? Con lo que aspiraron con la llegada de Benguechea. Recordemos que el año pasado a Mosquera ya se le venía criticando, incluso ya querían cesarlo del cargo. A Benguechea se le está dando muchas oportunidades, muchas chances y... Y hasta ahora nada de nada, ¿no? Ahora, algo de repente positivo, ¿no? Para Alianza que... Que le puede dar esperanzas de poder recuperar el ritmo. Es de equipos, por ejemplo, que deberían estar peleando también en los primeros puestos, como... Cristal, ¿no? Universitario. Melgar están también... Bueno, no están bien en la tabla, ¿no? Porque el primero está UTC, el segundo está Yacucho, ¿no? Bueno, Cristal está cuarto, ¿no? Buen arranque de Yacucho y también de UTC, ¿no? Que sigue firme después de haber caído en la final por el torneo de la Copa de Verano frente a Melgar. Sigue... Sigue mostrando que tiene un muy buen equipo, un muy buen juego, ¿no? A pesar de que el plantel es reducido, la idea de Franco Navarro y el mensaje llegaba directamente muy bien a los jugadores, ¿no? A pesar de haber empatado el día de ayer frente a Spor Guancayo en Cajamarca, ¿no? Muy bien lo de UTC, Yacucho también muy bien. Ha mejorado bastante si comparamos el torneo que hizo en la Copa de Verano. Ahora está jugando muy bien, tiene una idea bien estructurada. Y muy bien Mimbella, ¿no? Que si Mimbella quisiera, sería un muy buen jugador si se lo propone, ¿no? Ahora, por ejemplo, también algo que... Bueno, Alianza, lo que me... Tiene mucho remate de largo distancia, pero también creo que para vulnerar sistemas defensivos, ¿no? No tiene creatividad, tiene pocas ideas, ¿no? O sea, le falta algo ahí también, ¿no? Tiene jugadores muy pensantes, ¿no? Son jugadores bastante técnicos, ¿no? No vamos a discutir aquí la calidad de Cruzado, de Ramírez, que incluso ayer casi le sale un golazo a los últimos minutos del partido. Pero vamos a ver, ¿no? Está Guiar, está Cruzado, está Ramírez. Y bueno, vamos a ver qué tan bien pueden jugar de aquí a lo que resta en el torneo, ¿no? Ahora, también, bueno, me parece que, no sé, Bengocha, o sea, no encuentra, o sea, quiere jugar defensivamente, agresivamente o presionando al rival. No sé qué es lo que quiere, la verdad. Me parece un entrenador bercero, me parece un Roberto Mosquero uruguayo, aunque este tiene un buen trato con la prensa, ¿no? Él siempre te va a recibir con buenas vibras, con bastante sonriente, ¿no? Pero no, como entrenador no me gusta. En Peñarol salió campeón por el plantel que tenía. Peñarol es un equipo grande en Uruguay y él pensó que iba a tener la misma oportunidad agarrando alianza aquí en el Perú. Y la verdad que no es así, ¿no? Alianza lleva años sin poder campeonar, años sin poder tener... Diez años ya, ¿no? Ya diez años, ya sin poder ganar torneo alguno. Aunque sí, le ganó en la San Martín, ¿no? En una final por el torneo del Inca, pero eso no cuenta mucho en un palmarés y un equipo grande que pide títulos nacionales, pues. Ahora también, bueno, el error vino también de la defensa, ¿no? Tanto del arquero Prieto como de Hansel Riojas, ¿no? Riojas, yo no sé qué es en alianza. Siempre me pregunto, yo no sé qué es en alianza, por qué se le da la oportunidad a Riojas, a Cosío. Jugadores que no están para competir en un equipo grande como alianza. La verdad que... Prieto aceptó el error también, dijo que pudo hacer algo más para evitar el gol, pero sin embargo afirma que ese le puede suceder a cualquiera, ¿no? Obviamente, además no hubo una comunicación con Riojas, con el defensa, ahí tuvieron que hablarse. Lastimosamente para los intereses de alianza perdieron, se van con bronca, pero vamos a ver cómo le ven el siguiente partido, ¿no? Benguechea tiene que pulir a sus jugadores, tiene que el mensaje llegue de manera correcta y que le hagan caso dentro del campo de qué es lo que quiere el entrenador. Porque, como te repito, vemos alianzas sin ideas, sin juego, apelando a los jóvenes en el segundo tiempo para revertir el resultado. Yo me pregunto, ¿ellos te pueden revertir el resultado? La respuesta puede variar, puede ser sí o puede ser que no, pero la presión no puede estar recargada sobre ellos. Yo creo que le falta, no sé, más liderazgo, más, no, me parece que por momentos es un poco, no tiene, este, o sea, siempre trata, siempre trata de como que de justificar cualquier situación negativa, o bueno, fue el arquero, o tuvimos muchas opciones pero no las concretamos, pero, o sea, le falta, digamos, ser más, este, tener más carácter, ¿no? Sí, les falta personalidad, carecen de personalidad, ¿no? El único que puedo rescatar en el equipo es Aleao Butrón, que Bengochea no lo está poniendo cuando juega en altura, y ahí le da la oportunidad a Daniel Prieto, que es un arquero joven, y que le ve algunas cosas positivas, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Apostar por los jóvenes también, darles la oportunidad en esta clase de partidos, que vayan teniendo ritmo de competencia, que vayan agarrando un buen nivel futbolístico y que sean vistos por otros equipos, ¿no? Bueno, luego alianza ya, hay que ver, nada más. Ahora, pasando a otro tema también, este, bueno, Auric ganaba 0-2 a Unión Comercio, pero le empataron el partido, ¿no? En los últimos minutos. En el, claro, sí, sí estaba viendo un poco el resumen del cotejo y... Ahora, un equipo presentó peso ofensivo en el inicio, ¿no? Bueno, sin embargo, los 22, Jean-Pierre Achimbaud, el hijo de Lalo, sí. Estando en posición adelantada, abrió el marcador, ¿no? Bueno, y después... Y es el mismo línea que anuló un gol a Unión Comercio en posición, en buena posición frente a Cristal. Entonces, yo no sé qué está pasando con los árbitros en el Perú también, que cada vez cometen más errores, yo sé que son seres humanos, pero para eso se preparan, ¿no? Para eso estudian, ¿no? Puede ser que constantemente tengan esas fallas arbitrales. El problema es que me parece que luego de, este, en el complemento, Auric dejó de presionar, ¿no? Y eso aprovechó Unión Comercio y, bueno, descontó con Cristian Bogado, ¿no? El 51, y después un gran pase de Raymond Manco, ¿no? Pero, este, bueno, después quisieron reaccionar los chiclayanos, pero ya no pusieron. Sí, claro, porque el gol del empate fue casi a los últimos minutos. Yo me pregunto, ¿por qué siempre los equipos cuando van en ventaja en el marcador, por qué en los segundos tiempos tienen que replegarse, tienen que defenderse? ¿Acaso hay una ley, hay una... está escrito que todos los equipos que vayan a ganar no tienen que defenderse, tienen que replegarse? Me parece una estupidez que se replieguen. ¿Por qué no siguen con la intensidad de siempre? Yo sé que no van a seguir así los 90 minutos, pero al menos intentar tener la posición de la pelota para buscar algún contragolpe. Auric ganando 2 a 0, se deja empatar 2-2. Culpa del entrenador, culpa de los jugadores por replegarse, por defenderse. Ante un comercio que siempre lo buscó, que siguió intentando. Y mira, premio a su esfuerzo, empató en la última jugada del partido. Así es, bueno, este... Bueno, eso es algo que no debería de pasar, ¿no? Que si estás ganando, bueno, anda por más goles, no tirate atrás. Claro. Bueno, pasó eso y ojalá que aprendan de ese error. Bueno, vamos a una pausa y continuamos conversando un poco más sobre el deporte. Ya vamos. Saludos para la gente de H2O Sport. Un fuerte abrazo. Acá su amigo Aníbal Aliaga. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be H2O Sport. Pepe Celén te manda un saludo muy especial. El superhumano. Bueno, estamos de regreso aquí en H2O Sport. Por frecuencia, UCIL. Bueno, ahora estamos aquí con José Luis Mandroz. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, eres atleta, ¿no? De la Federación de Atletismo y has obtenido recientemente una medalla de oro en el campeonato sudamericano sub-20, ¿no es cierto? Sí, en el campeonato sudamericano juvenil sub-20. Conseguimos la medalla de oro para el Perú. Fue un campeonato muy bonito. Y rompiste, bueno, con un récord ganaste de 7.91 metros, ¿no es cierto? En salto largo. Sí, batí el récord nacional juvenil que tenía casi más de 30 años. Y este, bueno, ¿qué tal la experiencia? Cuéntanos un poco en el sudamericano. Muy bonita la experiencia fue los nervios que siempre se presentan en una competencia internacional porque era una competencia muy pegada por lo que venía en el ranking. Y nosotros veníamos primero, pero el segundo tenía nuestra misma marca, el tercero estaba a 5 centímetros. Era una competencia muy pegada, rivales muy fuertes y desde el principio fue una competencia peleada. Y antes de participar, ¿cuáles fueron tus expectativas de cara al torneo y a tu participación en Guyana francesa, no? Era solamente en Guyana, pensamos en... yo tenía la posibilidad de tal vez de ganarlo, vine con esa mentalidad, yo quería ganar ese sudamericano, me había preparado muy bien y felizmente los resultados se nos dieron. ¿Cuáles son más o menos, bueno, los rivales que te tocó enfrentar, quiénes fueron los más, digamos, los más destacados, qué países? Bueno, generalmente siempre los africanos me parecen, cuéntanos. Era un brasileño y un colombiano, los que venían... el colombiano era el que tenía la misma marca en el ranking y el brasileño era el que tenía la tercera mejor marca en el ranking. Y ahora, gracias a este resultado, tú tienes... bueno, la Federación Internacional de Atletismo te ha considerado como el mejor sudamericano en el 2017, ¿no? ¿Cómo te sientes con esta... bueno, con este... ¿qué te ha otorgado la federación? En sí me siento muy feliz porque creo que me vine preparando para eso, para enfrentar buenos resultados, competencias importantes y muy feliz por el merecimiento que me están dando, ¿no? Ahora, tú nos mencionas de que... has vuelto a retomar el atletismo, ¿no? Después de... Cuatro años. ¿Después de cuatro años nos dices? Sí, yo dejé este... el atletismo... comencé muy pequeño, regresé al atletismo hace cuatro años porque me fui a jugar este fútbol y regresé y de ahí sigo entrenando parejo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue ese cambio para que decidieras abandonar el fútbol y otra vez volver al atletismo? En sí influyó mucho mi entrenador. Me buscó, conversamos, tuvimos buenas propuestas y creo que me convenció bastante. Y ya que hablas de tu preparación, cuéntame, ¿cómo es ese proceso de poder prepararte previamente a una competición tan importante como el sudamericano? Sí, es muy difícil porque, aparte de lo físico, tengo que prepararme en la alimentación y en lo mental. Es complicado. El entrenamiento... cuando ya estamos en etapa competitiva, el entrenamiento es un poco más suave. Más suave a lo que es cuando nos estamos preparando. Pero casi lo que más cuesta es la alimentación. Bueno, cuéntanos, ¿y cuando estabas en esta época de entre... bueno, que estabas practicando fútbol, ¿no? ¿Estabas practicándolo como para ser profesional o...? Cuéntanos. Sí, la meta que siempre cuando yo he practicado un deporte es llegar a lo más alto y ser el mejor de ese deporte. ¿Dónde lo practicabas? Lo he practicado en una academia de Alianza. Estaba ahí un buen tiempo y luego justo llegó mi entrenador y ya empecé a conversar con él. ¿Y es difícil retomar, digamos, otra vez el atletismo después de dejarlo? Bueno, cuatro años es un tiempo considerable, ¿no? Me costó un poco porque empecé a entrenar tres veces por semana para no aburrirme, me dijo mi entrenador. Entrenar tres veces por semana para que no te aburras. Y de ahí empecé a tener buenos resultados, clasifiqué a una competencia internacional y de ahí me empecé a quedar. ¿Y después de estas competiciones, si vuelve a pasar lo mismo, viene un entrenador y te dice, ¿sabes que regresa al fútbol? ¿Tú qué le dirías? Le diría que ya no, ya creo que ya tengo casi una vida en el atletismo y creo que puedo conseguir grandes cosas en este deporte. ¿Y qué espera lograr de cara al futuro? La meta principal es los Panamericanos de Lima 2019, que se van a organizar acá en Perú y las Olimpiadas, que son Tokio 2020. Y bueno, aparte, tienes como objetivo romper el récord nacional absoluto, ¿no? Que lo tiene ahorita Jorge McFarlane. Sí, lo tiene Jorge McFarlane con 8'10", que esa es la meta que me he trazado este año, saltar arriba de los 8 metros. Y también batí el récord sudamericano que es 8'02". 8'02", que ostentaba Ricardo Valiente, ¿no? Desde Seúl 80. Ese es el récord nacional juvenil, 7'87 que lo batí. ¿Y cómo se ve el apoyo de la federación al deporte, al atletismo, no sabiendo que siempre en el Perú apoyan más al fútbol? En sí, el apoyo cada vez está aumentando más, está siendo muy bueno. Nos apoyan con los fisioterapeutas, el nutricionista, cada vez nos están apoyando más. Tal vez no sea lo necesario, pero al menos estamos mejorando en eso. ¿Cómo es durante la semana? ¿Cómo entrenas, digamos? ¿Cuánto tiempo practicas atletismo? Tengo entreno de lunes a sábado, 4 horas al día, de 6 a 9 de la noche. Me preparo, caliento y trabajo bastante la parte técnica, que es lo que me está ayudando ahora. ¿Y cuáles crees que fueron tus cualidades o lo que vio a tu entrenador para darte la opción de que seas un atleta? ¿Qué te dijo? Me dijo que tenía muy buen potencial, que tenía el cuerpo de un atleta, que podía lograr grandes cosas, que era rápido y que me quedara. ¿En qué posición jugabas como futbolista? Jugaba de delantero. O sea, ibas a ser un delantero rápido. Sí. Bueno, y aparte de practicar el atletismo, ¿cómo es la demás parte del día? ¿Qué otras actividades haces? Estudias. Por ahora no estoy estudiando, me estoy preparando más para los Panamericanos juveniles que son este año acá en Trujillo. Después de esa competencia voy a empezar a estudiar. Por ahora entreno y me preocupo en hacer algunas cosas en mi casa, ver a mi mamá. Pero ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo? Cuéntanos. Me levanto temprano, hago algunas cosas en mi casa, trato de ayudar a mi mamá en lo que pueda. De ahí me voy a entrenar hasta las 9, 10 de la noche. Regreso a mi casa, me pongo a comer, me pongo a ver algunos videos. Siempre analizo mis videos de cómo voy, a buscar el mínimo error para poder corregirlo y me echo a dormir. ¿Cómo vas con el tema de los auspicios? Por ahora no tenemos ningún auspiciador. Esperemos que nos busquen para poder ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Porque me parece un poco el otro día, conversando también con Gladys Tejeda, mencionó que las empresas privadas se han alejado un poco después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río. Como que se han reducido el apoyo. ¿Tú qué podrías decir sobre eso? Yo creo que deberían ayudar más al deporte, sobre todo al atletismo. En sí, a todos los deportes en general. No creo que no van a perder nada las empresas privadas porque creo que estamos teniendo calidad de deportistas en los que nos pueden apoyar. Y de pequeño, de chico, cuando recién estabas entrando un poco al atletismo, ¿cómo así entraste? ¿Por qué? En mi colegio, el IPD, llevó a hacer este cazatalentos a los entrenadores. Y ahí fue donde mi entrenador me cogió en mi colegio. Y gracias a eso es que yo llegué tarde a la convocatoria de fútbol. O sea, yo falté justo ese día y se llenaron los cupos. O sea, siempre has estado entre el fútbol y el atletismo. Sí, se llenaron los cupos en fútbol y no había otro deporte. Y me metí al atletismo para hacer un poco de deporte. Y me quedé. Si de repente, yo sé que es bastante difícil poder lograr o conseguir un auspicio, ¿no? Si de repente mañana más tarde no logras obtener el apoyo de ninguna empresa, ¿tú podrías salir con el IPD, con la federación, para que te logren apoyar y puedan costear todos tus desenvolvimientos en las competiciones, no? En sí, el IPD nos ayuda a nosotros con un sueldo mínimo. O sea, es lo mínimo, pero en algo nos ayuda. Igual nosotros necesitamos la ayuda de las empresas privadas, de un otro auspiciador, porque hay algunos costos adicionales que nosotros hacemos, como ropa deportiva, calzados, o a veces los viajes, que a veces no nos pagan los viajes, necesitamos. Pero siempre es importante, bueno, el apoyo de las empresas privadas, ¿no? Para el tema de los viajes, ¿no? Para todas estas cosas. Me parece que es fundamental que no dejen de apoyar al deporte, ¿no? Sí, en general ellos me deberían de apoyar bastante. Siento que tal vez no apoyen mucho al atletismo, pero creo que si lo hacen no se van a arrepentir, ¿no? Porque tenemos una muy buena gente. Bueno, hay varios atletas, hay muchos, bueno, los atletas en el Perú son, cada vez van mejorando, ¿no? Y van saliendo muchos, muchos, este, muchas atletas que van obteniendo buenos resultados, como el tuyo, y también, por ejemplo, como el caso de Gladys Tejeda, ¿no? ¿Qué esperas tú del atletismo? ¿Qué otras proyecciones puede haber de cara al futuro? Yo creo que el atletismo está creciendo demasiado. Hay gente juvenil, menores, hasta en mayores, creo que tenemos un muy buen equipo. Estamos considerándonos en ese deporte que es individual, pero a la vez es grupal. Y nosotros, este, creo que para Lima 2019 vamos a llegar con un gran equipo y muchas medallas para el Perú. Ahora, ¿tú crees de que se ha centralizado mucho el atletismo, o sea, de la búsqueda de talentos, bueno, aquí en Lima, o también hay talentos, por ejemplo, en otras regiones del país? Sí, en general en todo el Perú, en provincias. Porque se apoya mucho, digamos, a Lima y no se apoya tanto en provincias. No, yo siento que se apoya igual. De repente, acá se puede apoyar un poco más, por lo que este es el centro, pero en provincias también se apoya, hay muy buena gente compitiendo. Creo que nos caracterizamos por eso, ¿no? Normalmente los fondistas son fondistas, son los que corren maratón y nos representan muy bien, ¿no? Creo que ellos nos tienen muy bien representados. ¿Con qué expectativas, bueno, vas a, bueno, esperas llegar a los Juegos Panamericanos y después a los Juegos Olímpicos de Tokio? Yo veo que en expectativas a los Juegos Panamericanos de poder ganar una medalla y una medalla de oro, ¿por qué no? Y a los Juegos Olímpicos en meterme en la final y poder pelear ahí arriba, ¿no? Bueno, José Luis, muchas gracias por la entrevista. Finalmente, ¿cómo te definirías en dos palabras? Yo creo que luchador y aguerrido, creo que esas dos palabras me caracterizan mucho. Bueno, gracias por la entrevista y, bueno, esperamos que puedas seguir cosechando más triunfos para, bueno, para ti y para el Perú, pues, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en H2O Sports. Por Frecuencia Usilia, volvemos. Saludos para la gente de H2O Sports. Un fuerte abrazo. Nos saludamos acá de las mozas acuáticas. El mundo de los negocios funciona en inglés. Usil presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en Usil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Más de 2,100 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The World Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe En Usil te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Un saludo para H2O Sport de su amigo Rolando Ricap. Cuando estamos de regreso aquí en H2O Sport, por frecuencia, Usil ya son las 12 y 34. Bueno, nos tuvimos que cortar un poco el tema futbolístico porque teníamos a José Luis invitado. Sí. ¿No? Bueno, retomando un poco ya, bueno, hablando un poquito ahora de la U. La U que también, este, bueno, va a jugar creo contra Aurich, ¿no? Y va a regresar Guastavino después de, ¿cuántos meses creo? Después de una larga para. Sí, una larga para, ¿no? Y también de Vargas. Va a regresar, bueno, que tuvo molestias. Bueno, no sé, Vargas no es un jugador que, bueno, se le quisiera dar más peso en el equipo, pero que creo que por su misma edad, ¿no? Para con molestias, ¿no? Se lesiona, ¿no? Después está. Yo creo que después de esta temporada yo creo que no va a seguir en la U. ¿Tú qué opinas? Bueno, Vargas tiene un contrato por seis meses. Pero yo creo que la edad no es un impedimento para que pueda destacar a nivel mundial de jugadores que juegan hasta los 35, 36 años y no tienen ningún, no es una barrera para seguir compitiendo, ¿no? Pero en el caso de él yo creo que, yo creo que, depende, ¿no? Pero es que para que puedan llegar a los 35, 36 años, tienen que tener un ritmo de vida, digamos, yo creo que muy bueno, ¿no? Muy sano, muy este. Sí, es la verdad. Yo creo que Vargas no tiene ese ritmo de vida como para que llegue hasta esa edad. No, llegue, no, ya tiene, ya tiene 33 años, sí. O sea, yo no creo que los cuidados que él tenga sean tan buenos como para llegar a esa edad y seguir rendiendo al máximo nivel, ¿no? Como por ejemplo el caso de otros jugadores, ¿no? Como tú mencionas, por ejemplo, un serroben, por ejemplo. Claro, no es tan estricto dentro de su vida profesional, ¿no? Pero igual yo creo que es un buen jugador, le da bastante peso al equipo. Si por ahí no jugó el clásico es porque tenía una sobrecarga muscular y Troglio prefirió darle descanso, ¿no? Pero son justamente esos partidos donde él debería jugar, ¿no? Porque supuestamente es pisa clave. Y él los quisiera jugar, pero Troglio ha dicho que lo va a poner cuando esté bien, cuando no tenga ninguna molestia. Ahora, el once que está preparando es un once bastante diferente a comparación de los otros partidos. Está incluyendo a Guastavino, a Manicero. A Hernán Rengifo. A Rengifo. Y bueno, Vargas otra vez el lateral izquierdo, ¿no? Y va a jugar con un enganche, ¿no? Porque, este... Y se ve obligado a hacer eso justamente porque estamos en algo que yo siempre critico, ¿no? Que debería de pararse el torneo peruano cuando está jugando a la selección, ¿no? Y, este... Porque hay jugadores que están convocados y los equipos no pueden jugar con sus equipos titulares acá, ¿no? Sí, pero también le da la oportunidad a que otros chicos puedan destacar, Bueno, puedan jugar con el caso de Siucho, que ahora está aprovechando la oportunidad. El once que tiene en mente Traulio es con otra vez Estrada por derecha, Galiquio, Schuller y Vargas del lateral izquierdo, ¿no? Porque va a pasar de... Bueno, del clásico 1-4-3-3 va a pasar a 1-4-2-3-1, ¿no? Claro, con Romero y Paukar de medio centro, por derecha Manicero, por izquierda Siucho, de enganche Guastavino y el único hombre en punta, Hernán Rengifo, ¿no? Bueno, me parece un buen once, ¿no? Ahora, este va a jugar, bueno, Werner Schuller, está recuperado del golpe en la cabeza y reemplazará a Horacio Benincasa, ¿no? Claro, que fue expulsado en el último clásico en el Estadio Monumental. Sí, bueno, así es. Bueno, hablando un poquito también de Rengifo, está... Es un delantero que, bueno, en el partido de práctica también llega muy motivado el miércoles con Aurich, ¿no? Yo creo que puede, bueno, puede ganar ese partido contra Aurich, no lo veo imposible, ¿no? Me parece que es un partido como para que lo puedan... Sí, es un partido ganable, ¿no? Pero en fútbol no hay lógica, todo puede pasar y vamos a ver qué tan bien le puede ir el equipo de Trollos frente a Aurich, ¿no? El torneo de apertura está, bueno, UTC primero con... Bueno, tiene 7 puntos, Ayacuyo 7 puntos, Alianza Lima 6 puntos, Cristal 6... Sí. Y después están Comercio, Unión Comercio, Unidos, San Martín, Espor Huancayo, Espor Rosario, ¿no? Y bueno, finalmente están Atlético, ¿no? Está... Alianza Atlético. Alianza Atlético está último, ¿no? Cero puntos, Real Gaslazo con 3, Cantolado con 3, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se mueve entonces la tabla en estos próximos fechas, ¿no? Y un poco antes de cambiar, bueno, de cambiar de tema y hablar un poco sobre el Mundial Sub-20, ¿no? Sí, Sub-20. Que ganó Inglaterra. Tenemos una nota de Gladys Tejeda, ¿no? Para cambiar un poquito el tema. Vamos con la nota y ya regresamos hablando un poco sobre el Mundial Sub-20. La atleta peruana Gladys Tejeda sumó un nuevo título en su amplio palmarés, la medalla de oro en la media maratón de Cobán en Guatemala. Gladys es la primera deportista latinoamericana en ganar este campeonato desde 1999 y con un tiempo récord de 1 hora 14 minutos y 6 segundos. Muy contenta por este resultado y sobre todo este resultado va dedicado a todo el país, en especial a la gente que siempre me ha apoyado, a todo el Perú, y lo cual todo esto me sigue fortaleciendo para seguir mejorando. Esta competencia ha sido o es reflejo de todo el entrenamiento, de toda la entrega, la disciplina que tenemos que pasar nosotras en los días de los entrenamientos. La media maratón de Cobán es una de las competiciones más conocidas en Guatemala, a la cual asisten corredores africanos y latinoamericanos. La fondista nos contó cómo fue su preparación para obtener este triunfo y lo orgullosa que se siente de representar al Perú. Sabía un mes atrás que tenía que participar en esta competencia, sabía de la calidad de competidoras que iba a tener y sabía también el trayecto de esta competencia que es muy dura, no es nada fácil y estamos hablando de una competencia de una altura de mil sobre el nivel del mar, que no es a nivel del mar, y lo cual para esas condiciones me he preparado mucho allá en Huancayo. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río, el apoyo del IPD y de las empresas privadas ha sido muy limitado y ella espera que mejore para alcanzar sus objetivos a mediano y largo plazo. A largo plazo uno de ellos es los Juegos Panamericanos que van a hacer aquí en Lima. Yo estoy muy segura que se puede hacer un muy buen papel acá en casa y con el apoyo de todo el Perú. También los Juegos Olímpicos de Tokio es uno de mis objetivos a largo plazo que voy a trabajar muchísimo, ya empecé a trabajar. Bueno, felicitaciones a Gladys Tejeda por esta medalla de oro en la media maratón negro en Guatemala, ¿no? Bueno, esperamos que pueda lograr todos los triunfos que ella desea tener. Premios a su esfuerzo, a su constancia y sobre todo a la disciplina que ella tiene para conllevar este deporte, pues. Así es. Bueno, ahora hablando un poco también de otro esfuerzo, ¿no? Que hace que, bueno, lamentablemente al final no tuvo recompensa. Fue el que hizo Venezuela, ¿no? Al llegar hasta la final en el Mundial Sub-20 contra Inglaterra. Bueno, el peso de la historia al final pudo más. Sí, pero, bueno, es una lástima para el continente americano, ¿no? Ya que todos estábamos unidos haciendo un solo puño por Venezuela, que le hizo un muy buen partido a la selección Sub-20 de Inglaterra. Peñaranda falló un penal. Creo que ese penal fue de deficiencia porque llegó en los últimos minutos, en el segundo tiempo pudo empatarlo y, bueno, no pudo concretar el gol, ¿no? Yo me sentí un venezolano más, de verdad. Yo te lo comenté la edición pasada. Quería que gane Venezuela. Me hubiese gustado muchísimo poder ver levantar la Copa de los venezolanos y alegrar a un país que viene pasando por una crisis del nunca acabar. Entonces yo creo que un triunfo en el fútbol es la unión de todo un pueblo, de un país para al menos tranquilizar estos malos momentos que vienen pasando a los hermanos venezolanos, ¿no? Ahora, yo podría, no me sorprende mucho, a mí me gusta mucho seguir a los equipos, sobre todo europeos, y veo la proyección que tienen y cómo se preparan desde categorías inferiores, ¿no? Y viendo, no me sorprende mucho, digamos, este campeonato de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra es un país que después de varios, bueno, solamente ha ganado un mundial, ¿no? Y un mundial que la ganó con polémica todavía, que todavía se recuerda hasta ahora, ¿no? A pesar de que son los creadores del fútbol ellos, pero han ganado muy pocos torneos. Nunca han ganado una Eurocopa, por ejemplo. Y este... Creo que la generación de era de Inglaterra ya pasó. Y después de ello, ya no quiero que venga otra generación como aquella con Steven Gerrard, con Beckham, con Lampard. Lo que pasa es que en el fútbol, o sea, es una generación que ya se fue, pero se tiene que ir renovando, ¿no? Sí. Tiene que ir cambiando. Y Inglaterra tiene un centro de alto rendimiento, ¿no? Tiene un centro donde se preparan. Ahora, que no se les dé tanta oportunidad en este... Deja que termine. No se les dé tanta oportunidad en la Premier League porque es diferente justamente porque... Eso es lo que se critica mucho, ¿no? Que a nivel sub-20, sub-18, sub-17, Inglaterra tiene buenos resultados, ¿no? Y generalmente con jugadores ingleses, ¿no? No se les da la oportunidad de que al final brillen en la Premier League, ¿no? Porque justamente por toda la inversión, todo lo que se da en temas de televisión y todo esto, no se les da la oportunidad porque los equipos se ven obligados a darle, por ejemplo, a hacer fichajes millonarios, ¿no? Porque no le van a dar, digamos, por ejemplo, el Manchester United a un zaguero de 19 años no le va a dar la titularidad, pues, ¿no? Porque se ve obligado a otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se critica un poco. Pero en nivel de categorías inferiores, ¿no? Viene trabajando muy bien, ¿no? Y ese es el resultado, pues, no ganó un mundial sub-20, ¿no? Sí, pero ha sido un partido bastante apretado, ¿no? Tampoco es que haya ganado por tanta diferencia. Creo que ha sido un margen mínimo de... Bueno, de lo que hicieron, ¿no? Y por eso es el triunfo de los ingleses frente a los venezolanos. Pero, ¿qué jugador inglés se me ha destacado en los últimos años? Han salido varios jugadores ingleses, Starwich, Raheem Sterling. No, justamente te digo por eso, porque al final no terminan de consolidarse. Son muy buenos, pero no terminan de consolidarse a nivel... Pero no se consolidan porque ellos no quieren, porque sí se les han dado la oportunidad. Bueno, ahora el único inglés que está destacando es el delantero, ¿no? El que juega en el Tottenham. Ah, no, yo pensé que me decías Rashford. El Tottenham es Kane. Ya, Kane. Harry Kane, bastante joven. Lo que pasa es que el Tottenham también le da más oportunidades a los jugadores jóvenes ingleses también, ¿no? La temporada que ha hecho Kane en el Tottenham, buenísima, buenísima. Tiene... O sea, tiene buenos jugadores, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, Dele Alli, ¿no? Kane, Rashford, que es muy joven, ¿no? Bueno, el Manchester United también tiene, ¿cómo se llama? Este, el central, Smalling, Smalling, ¿no? Luke Shaw. Luke Shaw que también, a ver, por ejemplo, tuvo lesiones, pero tampoco... No se consolida, claro, eso no termina de consolidarse. Lo que pasa es que no se les termina la oportunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, me parece que si se les diera más oportunidad, podrían, este... Claro, creo que Inglaterra debería velar y valorar sobre todo a sus jugadores, ¿no? Y dejar de lado la parte mediática, como tú bien dices, y la comparto. Si ves la selección inglesa, la mayoría está conformada por jugadores tanto de Liverpool como... Tottenham, del Manchester United, del City, por ahí, ¿no? Pero está conformado por los equipos grandes de Inglaterra, ¿no? Si ves las plantillas de los equipos grandes, por ejemplo, el Manchester United, un Smalling, Luke Shaw, y de ahí otros jugadores... Predominan jugadores de otros países, ¿no? Como te digo y comparto, el fútbol inglés busca la parte mediática, la parte publicitaria, ¿no? Reforzándose cada temporada con jugadores buenos de otras ligas, y por ahí relegan a sus talentos, ¿no? Pero también si lo relegan es por algo, ¿no? Tú sabes que cuando viene una estrella, el jugador inglés tiene que pulirse mucho más, esforzarse mucho más para buscar competir con ese otro jugador que llega, porque en teoría, si viene un extranjero a otro país, es para marcar la diferencia. Lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en todos los países del mundo. Entonces, ese jugador nacional, hablo del jugador inglés, tiene que... Pero también los equipos tienen que apostar más por eso. Claro, pero si un jugador... Y los mismos equipos... Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, por ejemplo. En el caso de Alemania, el Bayern Múnich todavía no sé si va a concretar el fichaje de Alexis Sánchez, por ejemplo, pero ha fichado a Ana Brie, que es un jugador que pasó en el Arsenal, sub-21 alemán, ¿no? Pero no es que el Bayern también apueste por sus canteras, ¿no? No, el Bayern... El único equipo que apuesta por sus canteras es el Dortmund. Alaba de la cantera del Bayern. No, pero te hablo de... Te hablo cómo se llama de jugadores alemanes. Por eso. El Bayern... Si hablas de cantera, bueno, Sean Steiger... Ya, 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 ya no está. Y Lann también. Pero te hablo de jóvenes promesas que salgan de la cantera y que sean alemanes. No, no es así como el Dortmund, por ejemplo. La gran mayoría todos son alemanes. Algunos son alemanes, sí. Pero, por ejemplo, ahorita han fichado tres alemanes ya para la siguiente temporada en el Bayern. Claro, la idea es que mientras más alemanes conformen un equipo, sea mejor no solamente para el club, sino también para el país. Está ajustando más... Algo tan similar y parecido como el Chivas de Guadalajara de Vergara, que apuesta siempre por jugadores mexicanos. Por ejemplo. Así como el Athletic Bilbao de España. Ahora, no sé si se quiere concretar el fichaje de Alexis Sánchez, que ahorita está más rica del City, ¿no? Pero ahí ves, ¿no? Ahí te das cuenta, por ejemplo. Ahí van a apostar más, bueno, en Alemania, por un jugador de 22 años alemán que por un jugador chileno, ¿no? Y no es que esté hablando mal de un jugador chileno, ¿no? Sino que están apostando más por un jugador alemán. Claro. Que tiene menos, o sea, tiene 22 años, pero que tiene proyección. Sí. Entonces, ahora, yo no sé qué opinas tú, pero ¿tú crees que en estos campeonatos sub-20, mundiales sub-20, europeos sub-20 o sub-17, si logran algo los equipos, después ya consolidarse en los mundiales, por ejemplo? No, eso es bueno. Pocos casos han habido. Claro, el haber ganado un campeonato juvenil no te garantiza que vas a hacer lo mismo con la mayor, ¿no? Y varios, así como Venezuela han pasado muchos casos, ¿no? Hacen muy buenos campeonatos juveniles, pero de ahí en el camino se pierden porque no tienen una buena cabeza, ¿no? Hay dos equipos. Y el éxito los marea. No, por ejemplo, España lo hizo en su momento, ¿no? Y Alemania también, porque muchos de los jugadores que ganaron el mundial en el 2014 ganaron el europeo sub-20 o el mundial sub-20. Y después del mundial le dieron, hicieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Que perdieron la final frente a Brasil con jugadores bastante jóvenes. Que ahorita están yendo a la Copa Confederaciones. Sí, bueno, Alemania es una potencia a nivel futbolístico y siempre ha admirado su juego y las bases. Pero es muy diferente a Inglaterra, ¿no? A pesar de ser la pionera y la meca del fútbol, no apuestan casi nunca por sus jóvenes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y la Copa Confederaciones también ya arranca, así que... Sí, el sábado empieza, ¿no? Sí. No tengo ahorita muy claro quién juega el sábado, sé que el domingo juega Chile con Camerún. Portugal-México arranca, creo, va a ser un bonito partido, ¿no? A México se le... No sé por qué tanto sobrevaloran a los mexicanos, o mejor dicho... México es uno de los equipos que ha ganado un mundial sub-17, lo ganó con Perú. Lo ganó con Perú, claro. En el 2005. Pero de ahí en selección mayor creo que se engaña bastante compitiendo con selecciones de bajísimo nivel ahí en Centroamérica. Yo creo que si lo ponen a competir con la Conmebol, o sea, con los países de Sudamérica, México no tendría... No tendría por ahí opción alguna de poder clasificar, ¿no? Perú cada vez que ha jugado con México le ha hecho muy buenos partidos. Siempre. Partidos amistosos, partidos... Siempre le ha hecho muy buenos partidos. Pero México, bueno, a pesar de eso, luego en los mundiales también no es un papel malo, ¿no? O sea, llega a octavos de final, lamentablemente, bueno, siempre ha tocado Argentina, la última vez tocó Holanda, por ejemplo, ¿no? Sí. Que, bueno, con el piscinazo de Robben lo eliminaron. Bueno, cambiando un poco de tema otra vez... Hay que hablar un poco de la selección, ¿no? Que va a jugar mañana contra Jamaica. ¿Qué te pareció el partido contra Paraguay? Malo. Bien Rodríguez, bien Rodríguez, bien Guerrero. No me gusta Tapia. Creo que eso es consecuencia de que no viene teniendo ritmo futbolístico en Holanda. Las veces que hemos comentado en la selección te he dicho que por continuidad y por... No sé si por peso, pero prefiero mil veces a Kino que a Tapia. Porque a Kino viene mostrando que está jugando bien por algo, el Monterrey no se ha fijado en... Bueno, también estamos jugando, bueno, Paraguay. Es un equipo que hace un par de semanas ha sido goleado por Francia, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que Garica no quería, ¿no? Porque Francia tenía como primera opción de sparring a Perú. Y Garica no... Pero lo que se... Bueno, es algo... ¿Cómo podría llamarlo? Si lo que se quiere es que Perú vaya al Mundial, ¿no? Que lógicamente es complicado que vaya al Mundial, ¿no? Pero al final, si se va al Mundial, tiene que enfrentarse a esos... Al final, bueno, tiene que enfrentarse a ese tipo de equipos, ¿no? Sí, a selecciones de muy buen nivel. Francia... Ahora, no sé si... Siempre y cuando llegue también a, no sé, un octavo de final, ¿no? Pero por ahí como que en grupos le podría tocar a alguno, ¿no? Sí. Entonces, va a ser un Mundial. O sea, no quieres jugar con Francia porque tienes miedo a que te golee, ¿no? Pero... Mejor que te golee un amistoso antes que te golee un Mundial. Pero no pasa por el miedo, sino que Gareca ya ha tenido un trabajo planificado, ¿no? Y no había pensado que de repente Francia por ahí a último momento había tenido como opción para poder jugar frente a nosotros, frente a nuestra selección. Gareca, yo no siento que haya tenido miedo, sino que pasa por un tema de planificación. Y romper ese esquema, romper esa estructura tampoco no creo que sea muy conveniente cuando ya tienes toda una matriz y tienes toda una seguidía de partidos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que... Que bueno, bien Gareca es el mismo once que jugó frente a... Frente a los paraguayos también, ¿no? Sí, el mismo once, pero con el cambio de Garrillo por lesión va a entrar Andy Polo, ¿no? Y bueno, va a ser el mismo Galece... Ah, bueno, en Asunción jugó Loyola por Trauco, ¿no? Trauco no puede jugar porque está amonestado. Va a jugar Galece, Advíncula, Ramos, Rodríguez... Hay Advíncula, que claro que... Polo, Tapia, Cueva, que bueno, parece que está bien porque está claro que ha lesionado, Yotun, este... Trauco, Guerrero y Flores, ¿no? Ahora, yo no sé por qué le da... Eh... No oportunidad, bueno, está bien que entre Guerrero, pero... Si es un partido ambiciosa, ¿por qué no prueba, por ejemplo, a Alex Zucar, ¿no? Guerrero no puede jugar el partido contra Bolivia, si no me equivoco en la siguiente fecha. Porque Guerrero es el jugador más mediático, entonces están yendo a jugar a provincia, Entonces, todos los hinchas, todos los que asisten al estadio quieren ver a Guerrero. La selección... Todos los... A mí me parece algo tonto, ¿no? Porque si tienes que jugar el partido contra Bolivia, y tienes que jugar... Bueno, Guerrero no va a jugar ese partido. Pero no es lo mismo... Yo sé, yo sé... Pero hay dos opciones, no es lo mismo ver jugar a Zucar que ver jugar a Guerrero, ¿no? La gente tiene un vínculo ahí con Paolo... Pero él tiene que... Y eso genera también como mayor acogida, mayor nexo entre la selección y el público. Sí, pero él tiene que probar jugadores. Claro, la idea es esa, porque Perú sigue jugando para lo que quiere Guerrero. Entonces, Guerrero no va a poder jugar frente a Bolivia. Guerrero no te va a salvar con un tiro libre en el partido contra Bolivia, ¿no? No. A mí me parece algo tonto, ¿no? Que debería de darle por otro jugador. Pero bueno, él es el entrenador y él... Mañana juegan frente a Jamaica, en Arequipa. Se espera un lleno total en el Estadio de La Unza, en el Monumental de La Unza. Y esperemos que sea un bonito partido. ¿Mañana a las 7 de la noche, no? Sí, que vengan teniendo continuidad, que agarren ritmo. Y que Tapia, por favor, encuentre otro equipo, ¿no? Para que nos ayude, para que pueda ayudar a la selección. Ahora, este... Bueno, también hablando un poquito de Argentina, que le ganó a Brasil. De suerte. Con Sampaoli como técnico en su primer partido. Cortando una racha de nueve partidos sin víctus. Ahora, hablando también, este... Escuchando un poco los comentaristas argentinos, ¿no? Que critican un poco a Sampaoli por el hecho de que ha puesto un equipo muy ofensivo, ¿no? Que ahorita le puede servir, ¿no? Pero de cara a un mundial, por ejemplo, si clasifica. Está jugando, bueno... Higuaín, Dybala, Di María, este... ¿Quién más puso? No me acuerdo quién más puso. También lo convocó y también lo... O sea, jugadores bastante ofensivos, ¿no? O sea, no hay un jugador de quemar, que no... Que ahora va a jugar contra Uruguay, si no me equivoco. Va a ser un bonito partido, sí. Yo espero... Ojalá, me gustaría que Uruguay le gane. Yo también. ¿No? A mí también me encantaría que Uruguay le gane. Que pueda demostrar el peso a nivel futbolístico en la historia. Lo que significa Uruguay también. Siempre es un bonito partido el Clásico de La Plata. Así que vamos a ver qué puede pasar. Y a San Pauli, sí. Un equipo ofensivo le puede costar mucho frente a un... Frente a una selección que se para muy bien, ¿no? Como es la Uruguaya. Bueno, habrá que esperar entonces y ver qué pasa, ¿no? En ese partido. Bueno, ya son las 2 y 56. Vamos a terminar el programa. Antes de terminar, tenemos una... Una nota también sobre charla de periodismo deportivo que se dio la semana pasada aquí en la carrera de comunicaciones por Elkin Sotelo. Vamos con la nota y nos despedimos hasta la otra semana. Chau, chau. Gracias al interés de los estudiantes por el deporte, la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola organizó una charla de periodismo deportivo a cargo del experimentado periodista Elkin Sotelo, quien abordó diversos temas, entre ellos el fútbol como eje central. Quien no es una buena persona no puede ser un periodista, decía García Márquez. Ahora, el periodista deportivo sí debe tener una pasión especial por el tema deportivo, ¿no? Yo creo que lo debe atrapar más que probablemente el chisme, más que probablemente la especulación, ¿no? El fútbol es una pasión, es la más grande pasión probablemente de la humanidad, ¿no? Y cuando uno se refiere a pasiones, alcanzar la objetividad es al 100% por lo menos, es para mí imposible. El periodismo deportivo se ha convertido en un campo innovador y sobresaliente por su alto impacto social. Su protagonismo se ha fianzado en el mercado al crear un estilo propio con un lenguaje ágil. El periodista deportivo debe tomar más lineamientos con lo que significa abocarse a tener las reglas generales del periodismo como base fundamental, ¿no? Y en ese sentido me parece que cada vez hay mejores periodistas deportivos, cada vez los hay más preparados y más conscientes de que deben ofrecer un trabajo serio. Esta rama del periodismo continúa explorando nuevas formas de contar historias, aprovechando los beneficios de las actuales tecnologías. También está dentro de la capacidad del periodista deportivo tratar de salir de esas esferas y poder ejercer otras ramas del periodismo. En realidad, yo creo que al tener una sensibilidad especial y al saber escribir y al saber proponer contenidos interesantes está en posibilidad de trabajar en cualquier rama. Y he visto casos, muchos casos. No es fácil el periodismo deportivo, ¿no? Empezar desde abajo, tratar de quemar etapas y finalmente ganar de un reconocimiento que creo que es lo que todo el mundo busca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!